Somos Aportando al Cauca Televisión El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, senadores de la República y los alcaldes de los municipios PEDET llevaron a cabo una mesa de trabajo, donde se anunciaron importantes inversiones con lo que se busca disminuir las brechas digitales por medio de los centros digitales rurales en el departamento Unos compromisos muy claros que vamos a ejecutar y que estamos ejecutando El primer compromiso que nosotros nos hemos hecho con el gobernador es hacer un gran proyecto para lograr que este departamento gobernador llegue al 70% de conectividad y para eso tenemos unas acciones muy claras La primera, 288 antenas en el departamento del Cauca La segunda, vamos a conectar más de 700 colegios pero podrían ser más Vamos a ver si podemos lograr llegar a esos mil colegios de las zonas más apartadas conectarlos, pero lo más importante de este proyecto, que a veces a uno se le olvida es que es un proyecto a 10 años Eso quiere decir que a 10 años los colegios van a estar conectados van a trascender al gobernador y a otros gobernadores, al presidente También nos comprometimos con el gobernador en darle 14 mil computadores 2021 y 2022 Pero gobernador, este año ya hemos entregado 4 mil 400 computadores y vamos a entregar 2 mil 300 computadores más Para el Cauca, el ministerio asignará más de 20 mil computadores, 286 antenas Además, el gobierno departamental apoyará la intención del gobierno nacional de pasar del 30% al 70% de conectividad a internet en los 42 municipios del Cauca Hacer el anuncio de pasar del 30% al 70% de conectividad es un salto revolucionario para nuestro departamento Es poder pensar que va a ser realidad la educación virtual, la telemedicina La pandemia nos ha ido dejando al desnudo esas debilidades pero también nos muestra el camino de lo que debemos hacer Por eso valoramos muchísimo este ejercicio que hemos hecho el día de hoy Con la participación del alcalde, de los alcaldes, de los congresistas Y liderado por la gobernación y el ministerio de las TIC, la ministra Karen Quedan ya los anuncios que ella ha hecho Llegar a 14 mil computadores, una cifra histórica Llegar casi a mil sedes educativas con conectividad Llegar a más de 286 antenas, como ella misma lo ha planteado Y sobre todo, tener esa mesa técnica de trabajo Para elaborar esos proyectos en el marco de la oferta institucional No nos queda la menor duda de que así este departamento Avanza hacia la reactivación económica necesaria Para que esta sea el soporte para la tan anhelada paz A la que no renunciamos en este nuestro departamento del Cauca Con el plan Ejecutando y Conectando de Minitik Serán activadas 147 zonas digitales rurales y urbanas en el Cauca Y más de 14 mil computadores entre 2020 y 2021 Somos Aportando al Cauca Televisión